Son varias las acciones que en el territorio agramuntino ejecutan los trabajadores del Grupo Empresarial de Comercio para la adquisición de alimentos por parte de la población. El comercio de la provincia ha desarrollado varias iniciativas y variantes para acercar los productos alimenticios a la población. Yo creo que como primera variante y es la más importante, es el acercamiento y el uso de nuestras redes de bodegas que tenemos en toda la provincia, 930 bodegas, que es la red de venta que tenemos más cercana a la población, que no solamente con la comercialización de la canasta de familia normal, sino que ahí se han llevado todos los productos y elaboraciones que han tenido la industria en la provincia, industria cárnica, la pesquera, la alimenticia, el lácteo, y esta ha sido una vida muy efectiva. También se han aplicado otras variantes para servicios de domicilio a través de la comercialización de los productos que se elaboran en el sistema de atención a la familia, llevándolos a 7.735 asistenciados a la comunidad, a sus viviendas. Otra de las variantes ha sido también empleada en nuestro centro de elaboración, superficialidad en las producciones que nos permitan elaborar productos que también se le acerque a la población en la forma de comida para llevar y comida a domicilio, que también ha sido una de las variantes que también se ha empleado en otras circunstancias. Y otra modalidad que también hemos empleado, que también ya se aplica en toda la provincia, es la de llevar comida elaborada y otros productos alimenticios en medios rodantes a aquellas comunidades, barrios y áreas más alejadas de la ciudad, la cual ha sido muy efectiva y ha tenido muy buena aceptación. Aún en los momentos más difíciles, a diferencia de otras naciones en Cuba, lo primero es el pueblo. Desde Camagüey, especial para la Mesa Redonda, Luis Naran.